¿Acaso no me explico bien? Tu pose me la pela Me tiras contra la pared Comienzas a saberme bien Trepas por mi cintura Me aprietas contra la pared Tus manos tiemblan, te hace la vuelta Mis piernas tiemblan, baja volumen Los dos temblamos en el sucio callejón Escenario improvisado Es la pinta sin guión Aumenta la tensión Al joderse la vieja parola Y no recuerdo Mi desconfianza inicial Meterme en el papel Siendo auténticos extraños Estaré a fácil Rodeado por tus brazos Y con los besos que nos damos Tus manos tiemblan, date la vuelta Mis piernas tiemblan, baja volumen Los dos temblamos en el sucio callejón Escenario improvisado Es la pinta sin guión Tus manos tiemblan, te hace la vuelta Mis piernas tiemblan, baja volumen Los dos temblamos en el sucio callejón Escenario improvisado Es la pinta sin guión D suscri con K K K K K K K Gracias por ver el video.